... Adele se retira... ...y todo apunta... ...a que es por amor... ...la cantante británica ha anunciado en una entrevista con la revista Vogue... ...que quiere hacer una pausa de unos años en su carrera... ...para centrarse en su vida privada... ...y en su relación de pareja con Simon Conecky... ...pero no es para asustarse... ...la cantante se ha desmentido a sí misma esta mañana... ...y ha comunicado en su blog que no será para tanto... ...de los 4 o 5 años que apuntaba... ...han pasado a solo unos días de retiro... ...la consolidada artista añadía posteriormente... ...que tiene un par de días libres... ...a continuación los British Awards... ...y que no queda mucho para que se encierre... ...en el estudio de grabación... ...totalmente recuperada de la delicada intervención de Garganta... ...a la que fue sometida hace unos meses... ...sigue con la mirada puesta en el mundo de la música... ...siguiendo muy de cerca los pasos de su gran ídolo... ...Bijon C. No es por nada... ...pero a lo mejor los 6 Grammys que recibió el domingo... ...han sido los culpables de este cambio de opinión... ...sea como fuere... ...las declaraciones de Vogue están ahí... ...la nueva reina del Soul... ...que ha recogido el testigo de otras grandes... ...como Amy Winehouse y Whitney Houston... ...seguirá con su intachable carrera... ...con tan sólo 23 años... ...y una garganta... ...que a más de uno le gustaría tener... ...que a más de uno le gustaría el texto...